Bueno, señores, ya tenemos aquí, quinta vez que hace premio lo nuestro como animadora, mi querida Alejandra Espinosa, que luce espectacular con todos los ejercicios que está haciendo. Ah, gracias, Raúl. Estoy corriendo mucho. ¿Es corriendo? Sí, 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 estoy así. Bueno, estoy entrenando. Para Raúl, para que se... no entendemos, porque lo que de Raúl es diario, intenso, compasión, pero... Pero es diferente, Lili, es diferente cuerpo. Yo tengo un problema que mi cuerpo es así, el de ella es diferente. Ah, la complexión, por supuesto, la complexión. Ver acá, Alejandra, cuéntame ahora, este año premio lo nuestro, un año especial, 35 años. 35 años de premio lo nuestro estamos celebrando. La verdad es que estoy muy contenta, tengo la oportunidad en esta ocasión de compartir la conducción con Adrián Uribe, con Sebastián Yatra y con Paulina, con los tres he tenido... ¡Qué bueno! He tenido la oportunidad de trabajar y la verdad es que estoy feliz, porque sé que juntos en el escenario vamos a hacer una muy buena mancuerna, sinceramente. Yo me acuerdo hasta el vestido que yo me puse para el primer premio lo nuestro, Raúl. ¿Y tú te acuerdas el primer premio lo nuestro? Yo empecé a hacer la alfombra de premio lo nuestro cuando empecé la alfombra. Yo empecé a hacer la alfombra de premio lo nuestro cuando empecé la alfombra. Me senté al lado de Cristina Saralegui, no fui de largo, fui de corto, era un poquito más... Sí, como... Era como más casual. Un poquito más informe, exacto. Claro, más casual. De acuerdo. Pues imagínense, 35 años ya de premio lo nuestro, así que yo creo que este año hay que tirar la casa por la ventana, señora. Sí, señor, vamos a tener la... Quiero aclarar, espérate. Yo estoy haciendo la alfombra desde que empezó la alfombra de premio lo nuestro, pero la alfombra de premio lo nuestro no empezó hace 35 años atrás. No, ¿hace cuántos años empezó? Empezó hace 20 y pico de años atrás. Antes de eso no había alfombra. Pues vean nada más, doble razón para celebrar, la verdad es que la vamos a pasar muy bien, muchos artistas invitados. A partir de ya, señoras y señores, pueden ir a premio lo nuestro punto com para votar por sus artistas favoritos, para que este 23 de febrero sean premiados. Yo estoy bien contenta, estoy segura que la vamos a pasar muy, pero muy, muy bien. Ya les dije quiénes son los artistas que van a estar conduciendo conmigo, así que... Sebastián ya lo tiene 10 nominaciones. 10 nominaciones, es el hombre más nominado. El hombre más nominado, el hombre más nominado, y en general es Becky G. Así que también, es casi de la casa Becky G también. ¿Cuántas? ¿Quién sabe cuántas nominaciones tiene Becky G? ¿Alguien sabe exactamente 9 nominaciones? ¿Cárolo Becky? No, Becky. Becky... Becky... Me están preguntando aquí. Sí, Becky, Becky G. Pero y Sebastián ya está tiene 10 nominaciones. Bueno, felicidades a todos los nominados, señores, que ya sabemos que acaban de salir públicamente. Los nombres, es uno de los días que más esperan. Sí, total. Definitivamente es uno de los premios más antiguos, como dice Raúl. Más queridos. Y nada, a tirar la casa por la ventana son 35 años. Y felicidades a Alejandra que va a estar haciendo esta conducción a través del premio Nuestro, que lo hace por tantos años. Te quiero, Raúl. Muchas gracias. Ya empezaste a buscar los vestidos. Por supuesto, por supuesto. Porque ya nos tienes acostumbrados. Por supuesto, que sí es la primera vez, Lili, que hago, que empiezo a buscar los vestidos con tanta anticipación. Oigan, les voy a cambiar el tema rapidísimo. Les traje un pastel. ¿Les gusta? ¡Qué loco! Les traje un pastel, Raúl. Un momento, un momento, que ya le metieron el dedo por dos lados diferentes. No, no. ¿Quién le metió el dedo? Yo lo sé quién le metió el dedo. Les voy a poner. Espere, 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 espere. Espere, espere. Espere, espere. Un momentico. Dame el señor. A ver. A ver. Son 35 años, ¿eh? Mandé traer este pastel. Dale, corta el pastel. No, no, que lo quiere prender. Ay, qué malos son para la fiesta, apúrense. ¡Gabios! Es que es buen televisión, en caliente, gente. Pero en caliente. ¡Ya! ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad, premio, lo nuestro! ¿Dónde lo partes? Tú párselo, Raúl. Raúl, Raúl, párselo. A las dos. ¡Ay, ay!